Géminis, la templanza, hermosísima, de que estás aburrido, Geminiano, Geminiana, que te aburre, esa rutina, eso, aquello que te abruma, tu mente, tu corazón, es un momento de dar el paso, de salir de la zona del confort, hay oportunidades, la Sota de Oro habla de que ese espíritu se tiene que empezar a animar y de empezar a creer en ti, porque es importante vestirte de verde, vestirte de color azul, utilizar un baño energético, romero, alcanfor, eucalipto, para empezar a elevar la energía, eso te va a dar la puerta para que tengas estabilidad, pero también seguridad. En la antigua baraja española, al signo de Géminis le salieron dos espadas, que puede ser un cerco que tienes que poner, o sea, por un límite también. Mucha mamá de este signo Géminis, mucha madre del signo de Géminis, que no le sabe poner límite a los hijos, a los hijos hay que darle dos cosas, alimento, espiritualidad y disciplina, eso de que el niño haga lo que quiera toda la vida, le está haciendo un daño tremendo, porque el mundo se va a encargar de grande de decirle que no puede hacer exactamente lo que quiere, porque vivimos todos en comunidad, de manera que la disciplina, poner un límite, sabes, un niño que de alguna manera necesita también ser educado, y si tú sientes, siendo del signo de Géminis, que quien necesita ser educado y limitado eres tú mismo en tus ansias, en tus ambiciones, los límites no están allí para cortarnos la libertad, Dios no puso los mandamientos para cortarnos la libertad, los puso para que no nos hiciéramos daño. Correcto. Entonces los límites que vas a trabajar en este momento, queridos Géminis, tienen que ver con evitar que se haga daño. Hay una referencia maravillosa de la Biblia que dice que Dios no le daría a su hijo unas tijeras por mucho que se las pidiese, si el niño no sabe manejarlas. Sí, señor. Entonces a veces en el límite, querido Géminis, está también la posibilidad de que no te hagas daño, sobre todo límite con lo que te hace daño. Correcto. El ángel que lo sostienes es el ángel de los conocimientos. Y mira qué bello la explicación como la acabas de dar, hermoso, porque a través de ese conocimiento es poner al servicio realmente tu guía, tu compañía, porque muchas veces, a veces carecemos de la herramienta del conocimiento y se nos olvida que el sentido común tiene que reinar en nuestros hogares, en nuestra mente, en nuestra vida y en nuestro mundo. Yo soy muy amiga de dos sacerdotes que dicen, usted no deja el sentido común ni para ir a misa. Eso aplica en el mundo espiritual también.